1. El hombre mira al este y al sur Comienza el libro de los méritos de la vida revelados por la luz viviente a través de una simple mortal. Esto me pasó a mí, una simple mortal. El noveno año después de la aparición verdadera me manifestara así revelaciones auténticas por las que yo padecí durante 10 años. Me pasaba desde el primer año y desde que esa aparición se me manifestara para explicarme las cualidades de las diversas naturalezas de las cosas creadas, y respuestas y consejos para muchas personas, tanto de rango distinguido como de rango inferior, y la sinfonía armónica de las revelaciones celestes y los escritos, e incluso una lengua desconocida. Con algunas otras explicaciones. En ese tiempo, después de las dichas visiones, me quedaba luego en una debilidad intensa y una molesta y grave pesadez del cuerpo, y así durante 8 años, cuando cumplí los 60, tuve una poderosa y admirable visión por la que también padecí durante un quinquenio. Para los que no sepan qué es un quinquenio, se refiere a 15 años. Así pues, el año en que cumplí los 61, que es el año de 1158 de la encarnación del Señor, reinando Federico como emperador de los romanos, y por desgracia esto para la sede apostólica, escuché una voz del cielo que me decía, tú, a quien desde la infancia se ha dado el don de la revelación verdadera, que no es corporal sino espiritual por el Espíritu del Señor, transmite las cosas que ahora ves y oyes. Verdad es que al principio de tus visiones se te manifestaron algunas cosas a modo de leche espiritual, pues unas se te desvelaron como alimento suave y ligero, pero luego otras te fueron manifestadas como un alimento sólido y perfecto. Ahora habla, no desde ti, sino desde mí, y escribe desde mí, y no desde ti. Y al igual que me había sucedido en visiones anteriores, siendo testigos a aquel hombre y la niña que me asistía, yo hubiera deseado ocultarme y que nadie me encontrara, pero me puse a escribir, y de nuevo escuché la voz del cielo que me hablaba y me instruía.